El Espíritu es Nuestro Ayudar Y antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a encomendarnos en sus manos. Oremos juntos. Amante, Padre y Dios Nuestro, venimos a recibir de Ti el alimento espiritual que nuestra alma anhela. Enstrúyenos por Tu Palabra, fortalécenos por Tu Espíritu Santo para hacer hoy Tu voluntad, hacer las cosas que a Ti te agradan. Que Tu bendición nos acompañe y también a nuestros amados, aquellos que aún no han percibido la gloria de las cosas espirituales, mueve sus corazones para que te busquen cuando todavía hay oportunidad de salvación. Oramos a Ti en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, nuestro texto bíblico se encuentra hoy en Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8, 26. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 11. Si deseamos ser enseñados por Dios, debemos orar conforme a su voluntad revelada y estar dispuestos a someternos a sus designios porque los desconocemos. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en su preciosa palabra y creyendo que Cristo se dio a sí mismo por sus discípulos. El registro sagrado dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a Dios. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus agentes humanos. La voluntad del hombre debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar con su espíritu, la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le ha dado a Él, para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Artículo tomado de la revista Señales de los tiempos del 3 de octubre de 1892. Concluyo en esta hora con una bendición más de la palabra de nuestro Dios. Se encuentra en Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.